Hola chicos aquí el Prisas y el día de hoy vamos a seguir en Sonic TV, espero disfruten del video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Voy a reiniciar el nivel pero tranquilos voy a hacer un corte para que no tengan que ver como busco una forma de viajar al pasado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Reinventarnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno chicos eso ha sido todo por mi parte espero les haya gustado el video hasta la próxima.